Música Permanece en la escucha Permanece en la escucha Doce de la noche en La Habana, Cuba Once de la noche en San Salvador, El Salvador Once de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú Qué voy a hacer, je ne sais pas Qué voy a hacer, je ne sais plus Qué voy a hacer, je suis perdue Qué horas son, mi corazón Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta volver, me gustas tú Me gusta marihuana, me gustas tú Me gusta colombiana, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú Me gusta la vecina, me gustas tú Me gusta menear, me gustas tú Me gusta la coruña, me gustas tú Me gusta ma lasaña, me gustas tú Me gusta la castaña, me gustas tú Me gusta Guatemala, me gustas tú Qué voy a hacer, je ne sais pas Qué voy a hacer, je ne sais plus Qué voy a hacer, je suis perdue Qué horas son, mi corazón ¿Qué voy a hacer, mi corazón? 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 No sé, un minuto. Soy perdido de corazón, de corazón. Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la coruña, me gustas tú. Me gusta la malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je ne suis perdu. ¡Qué oración, mi corazón! ¡Qué oración, mi corazón! Cuatro de la mañana Cuatro de la mañana Radio Reloj, 5 de la mañana, no todo lo que es oro brilla, remedio chino e infalible. 12 de la noche en La Habana, Cuba, 11 de la noche en San Salvador, El Salvador, 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú, me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú, me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú, me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé plus. ¿Qué voy a hacer? Yo soy perdue. ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche, 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 me gustas tú. Dos y un minuto Me gusta la cena, me gustas tú Me gusta la vecina, me gustas tú Me gusta su cocina, me gustas tú Me gusta camélard, me gustas tú Me gusta la guitarra, me gustas tú Me gusta el reggae, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je no sé pas ¿Qué voy a hacer? Je no sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue Mi corazón, mi corazón Me gusta la canela, me gustas tú Me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta menear, me gustas tú Me gusta la coruña, me gustas tú Me gusta malasaña, me gustas tú Me gusta la castaña, me gustas tú Me gusta Guatemala, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je no sé pas ¿Qué voy a hacer? Je no sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue 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 Cuatro de la mañana A la bin, a la van, a la bin bomba A la bin, a la van, a la bin bomba Obla di, obla ta, obla di ta ta A la bin, a la van, a la bin bomba A la bin, a la bin bomba A la bin, a la bin bomba A la bin, a la bin bomba 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.